Eres dinero, así no todos los políticos que quieran Está que suelto por él, por él, solo quieres el poder Eres dinero, así no todos los políticos que quieran Está que suelto por él, solo quieres el poder ¡Suscríbete al canal! No puedo sentar, yo no sé nada No puedo sentar, yo no sé nada No puedo sentar, yo no sé nada